...y de fuera, de toda España y de fuera de España, gracias por elegir esta noche estar aquí. Durante la gira, cuando llegaba este momento, invitamos a alguien del público que se quiera echar una moneda a la mano. Esta noche no lo vamos a hacer. Bueno, va. ¿Quién quiere subir? Pero vas a que sea una niña, ¿no? Hombre, tú eres niña, ¿eh? Muy niña, ¿no? Hola, mira que decidió. ¿Cómo te llamas? Peñar. ¿Cómo? Peñar. Peñar. Un fuerte aplauso para ella. Tienes aquí, Peñar. Oye, pero has subido el peluano de ahora. ¿No? ¿Y tú te conoces alguna canción de Sergio D'Alba? Está muy bien. Este es el momento que puede ser ruina en el show. ¿Pero en casa suenan canciones de Sergio D'Alba? Sí. ¿Seguro? Bueno, te lo estás pasando bien, al menos. Bueno, pero al menos habrás traído la moneda. Tampoco. ¿No? Bueno. Algo tendríamos que hacer, Peñar. Mira, yo te voy a dar una moneda que tiene una cuerda. Los de Sabadell somos eso. Está la música muy mal. Peñar, ¿qué vamos a hacer? Este es un momento mágico. Que la gente se cree que echamos una moneda. Pero es mentira. Pero yo te veo con poderes. Tú tienes magia, ¿no? No te rías, es verdad. Yo estoy seguro que si tú piensas muy profundamente que se enciendan las luces, se enciendan las luces. Tú piénsalo fuerte y di que se enciendan las luces. A ver si es verdad que tú tienes poderes. ¿Lo quieres probar? Peñar, ¿no quieres probar? Sí, me estás arruinando el show, Peñar. Venga, echamos la moneda. Te doy la moneda mágica, ¿eh? Y tú la echas, ¿vale? ¿La tienes, la moneda mágica? Venga, vamos a echar. Maestro, echamos la moneda, ¿eh? ¿Diste como cayó? La de la moneda. No sabrán, ¿eh? Pasen un gobierno, peor. Un buen aplauso, la mañana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si te doy la moneda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y por qué llorar si eres tan feliz todo el tiempo que estás junto a mí? ¿Para qué llorar? Si voy a contarlasm las estrellas son para ti. Tienes que luchar, tienes que correr. Sé mirar a mí. No lo pienses más, déjate llevar, esto no es un sueño Para descubrir que hay en tu interior y tener la libertad Es mejor pensar, es mejor vivir, casi siempre toda la libertad Debes rescatar, debes conseguir otros paraísos No lo pienses más, déjate llevar, no soy tu enemigo Y navegar, buscar un puerto Desesperar, mientras te baño con mis besos Volverme loco, volverme por tu cuerpo, casi sin control Sin olvidarnos que estás ahí, estás de los dos Y no andar, el natural Desesperar, con pausa, desahogar Tomar el pie, no ir y sentir que el mundo interesa Solo de los dos, sin olvidar Buscar un factor entre tú y yo No lo pienses más No lo pienses más No lo pienses más Solo de las dos, la vida es así De ti corriendo a suerte por Tan inesperado, tan desconocido, casi casi por pura infección Solamente en mí, solamente en mí, hay un mundo nuevo No lo pienses más Déjate llevar, abre bien los ojos Y navegar Buscar un puerto Desesperar, mientras te baño con mis besos Volverme loco, volverme por tu cuerpo, casi sin control Sin olvidarnos que estás ahí, estás de los dos Y navegar El natural Desesperar, desesperar, con pausa, esta locura Tocar al pie, no ir y sentir que el mundo interesa Solo de los dos, sin olvidarnos que es un pacto Sin olvidarnos que es un pacto Te dilución Men, te dilución En el tello Men, te dilución